Lleva dos, continúen mejor, quedan tres minutos mejor, continúenلفos Gracias. Gracias. ¿Puedo repetir? Sí, deja que regrese a casa para que no te cuenten el reinicio. Ah, se perdió el reinicio. ¿Reinicio? ¿Quitamos el punto? No, muchos no, pero sí les quito. ¿Cuándo se quita? Como 10 puntos. Es que teníamos un video, pero Isabel dejó el tuñar así, y no se vio cuando tiramos la herramienta. ¿Le ponemos una herramienta? Pues, yo lo checo, voy a ponerme en modo juez, y a ver qué. ¿Dónde la regresa? No.